Queridos amigos y amigas de los colegios diocesanos, en nuestro camino cuaresmal nos vamos acercando a los momentos cruciales, a los momentos en los que se ve con más claridad las dificultades del seguimiento de Cristo en nuestro peregrinar por este mundo. Y corremos el riesgo de tirar la toalla, o seguir con lo de siempre, o aguar la buena nueva, quitarle su sabor, su sal, su aire de novedad. Es tiempo de contemplar a Jesús, de contemplar su confianza, su disponibilidad para entregarse, para seguir adelante, y su deseo de que todos conozcan realmente al Padre y su Reino. Los que queremos ver a Jesús, hemos de abrir nuestros corazones a lo que vamos a vivir y celebrar los próximos días santos. El Señor quiere inscribir en nuestros corazones su alianza, grabar esa fuente de amor, haciendo así nuestros corazones amantes y libres como el suyo. Fijémonos, pues, fijemos nuestros ojos en Jesús, en su camino de verdad y de entrega libre. Jesús nos enseña dónde se encuentra la verdadera libertad. Los judíos orgullosos pensaban que eran libres por ser herederos de Abraham, pero en su interior, como nos puede pasar también a nosotros, son esclavos, son esclavos si no pueden liberarse del pecado. Si no creen en el enviado de Dios, no poseen la verdad, siguen en la oscuridad y la esclavitud. Y dice Jesús, si os mantenéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está la profundidad de lo que ofrece Jesús a sus seguidores. Ser libres significa ser hijos e hijas, no esclavos en la familia de Dios. Es Él quien quiere hacernos libres. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y Él quiere que lo seamos. Solamente Él puede hacerlo. Y celebrar la Pascua es dejarse comunicar la libertad por el Señor resucitado. La Pascua de Jesús quiere ser para nosotros un crecimiento en libertad interior. Porque la verdadera libertad consiste precisamente en el poder de darse. Nuestra existencia humana, en su originalidad, es entrega, es don. Y la libertad se lleva a cabo cuando nos encontramos con Dios, cuando nos entregamos a Él, cuando nos entregamos al hermano. En la cruz Jesús revela el precio de nuestra libertad. Por eso, nuestra libertad a los ojos de Dios tiene un valor infinito. Nadie como Jesús tiene pasión por el ser humano. Nadie como Él lo ha puesto tan alto. Nadie como Jesús ha pagado el precio de la dignidad humana. Cristo introduce una nueva escala de valor con su entrega en la cruz. Y todavía no nos damos cuenta. Jesús, con su entrega, nos da una lección de grandeza. Porque la grandeza ha cambiado de aspecto. No consiste en dominar, sino en servir en verdad y libertad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.